hace 25 años en el puerto de barcelona pudimos ver un aparato llamado steve jet que permitía andar literalmente sobre las aguas es decir no era necesario disponer de un motor utilizar los remos o manejar las velas bastaba con subir y bajar las piernas para desplazarnos sobre cualquier superficie de agua sea mar río o lago se trataba de un invento canadiense realizado por la misma persona que inventó las motos de agua estaba pensado para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de náutica y querían disfrutar del mar de la forma más sencilla posible es decir prácticamente caminando sin embargo parece que no tuvo ningún éxito a menos en nuestro país porque no lo hemos vuelto a ver y de esto hace 25 años